3 ok el aire en el círculo en este lado tiene que ser de rara para acá, porque vamos a romper allá para acá está bien, está bien, no importa para este lado sea así, apenas estemos en el círculo yo salgo acá yo salgo para acá ya no yo creo que nos llegamos un círculo más del círculo más a los puertos de atrás de abajo de abajo ya no está mal hay que arrarnos sigue nomás sigue, sigue sigue, es una regla go 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!